Mi bautismo es legítimo en Cristo, mi bautismo nadie me obligó, mi bautismo no fue por privilegio, me llamó Dios y Él tuvo compasión. Un bautismo, un bautismo, un Padre, un Señor y una fe. Mi bautismo es legítimo en Cristo, fui al bautismo y no fue por complacer, fui al bautismo y no fue por amenaza, Dios allí los pecados perdonó. Un bautismo, un bautismo, un Padre, un Señor y una fe. Mi bautismo es legítimo en Cristo, mi bautismo no es de dominación, fui al bautismo creyendo en Jesucristo, evangelio y doctrina del Señor. Un bautismo, un bautismo, un Padre, un Señor y una fe.